Hola, muy buen día. Hoy es viernes, inicio de fin de semana. Deseo que estés pasando un excelente día. Bienvenidos a esta nueva etapa en mi canal, La Palabra del Día. La Palabra del Día es un pequeño mensaje de amor, de esperanza, fe y fortaleza. Ese mensaje que tocará tu vida, esa palabra que necesitamos en momentos difíciles, que nos anima a seguir adelante, palabra que nos enseña que la fe no hace que las cosas sean fáciles, sino que sean posibles en las manos de Dios. No tienes idea de cuántos mensajes de agradecimiento por compartir la Palabra del Día he recibido. Las vidas de muchas personas han sido tocadas. La Palabra del Día ha llegado a sus vidas cuando más lo necesitaban. Las ha animado, las ha fortalecido. Han recibido palabras de amor cuando se sentían solas y desconsoladas. He recibido muchas peticiones de oración y ten por seguro que cada una de esas peticiones mi familia y yo las hemos llevado ante Dios. Muchos de ustedes me han pedido que amplíe la Palabra del Día. Es por eso que de hoy en adelante estaré compartiendo videos donde solo compartiré la Palabra del Día. Seguiré compartiendo mis recetas, pero en ese video solo compartiré el versículo del que estaré hablando en el video siguiente de la Palabra del Día. Esos son los nuevos cambios que vienen a mi canal. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a suscribirte a mi canal y así formar parte de mi gran familia. Si es que esta es la primera vez que me visitas, lo único que tienes que hacer es tocar aquí abajo donde dice suscríbete. No olvides activar la campanita. Haciendo esto podrás hacer comentarios en mis videos y recibirás un aviso cada que yo publique una nueva receta. Además te invito a seguirme en mi Instagram, arroba ali-cocina. Hoy compartiré contigo un poderoso mensaje que si lo ponemos por práctica, cambiará nuestras vidas de una manera impresionante. ¿Quieres saber la clave para tener buenas relaciones con los demás y tener un feliz día todos los días? Sí, me refiero a tener un excelente día, desde que te levantas de tu cama hasta que te vas a dormir. Me refiero a tener un buen día, una buena relación con tu familia en tu hogar, en tu trabajo, en el supermercado, con tus vecinos y por qué no decirlo, hasta con tu suegra. Te tengo la clave. Tengo que comenzar con la siguiente pregunta obligatoria. ¿Cómo te gustaría que los demás te trataran en este día? Te daré un ejemplo. Yo quiero que hoy me traten con cortesía. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos abran la puerta cuando vamos a entrar o salir de un lugar? Me encantaría que cuando la gente me hable, me hable con cortesía. Cada día nos encontramos con personas que son muy rudas al hablarnos. Eso lo tomamos como una grosería. Qué desagradable es que muchas de las veces las personas que te prestan un servicio tienen una cara de limón, se les mira la acidez y hasta ves lo amargo desde lejos. A mí me gustaría que cuando la gente me vea, me sonría. Eso me alegraría el día. Sonreír nos ayuda a mantenernos jóvenes, a sentirnos bien y a dar felicidad a los demás. Yo quiero que cuando yo hable me escuchen, no que oigan el sonido que sale de mis labios. Es decir, que me miren cuando les hablo y presten atención a mis palabras. Qué tristeza causa cuando le hablas a una persona. No solo no te oye, no te voltea a ver. Terminas de contarle algo que era muy importante para ti y te das cuenta que estaba perdido o perdida en el celular, en los audífonos o en el televisor. Bueno, la tecnología ha avanzado tanto y nos mantiene tan ocupados que ahora es muy fácil encontrar hasta bebés no solo perdidos, enviciados en un celular. No quiero que la gente hable mal de mí. Es tan fácil ponernos en el lugar de un juez, juzgar las acciones y la vida de los demás, degradando a esa persona y causando división y enemistad. Yo quiero que la gente me salude cordialmente. La manera en que saludamos a los demás refleja lo que sentimos al verlos. Pedir las cosas, por favor, es entender que los otros no están obligados contigo. Que pedir siempre es una posibilidad y no una orden o un mandato. Decir gracias es comprender que los otros han hecho, han dado, es reconocer y valorar. Pedir disculpas o pedir perdón significa que comprendo que fallé, que cometí una falta, que me pasé, que hablé de más. Decir con permiso significa que tengo claro que ocupé un lugar más. Significa que respeto. Hay palabras que son la clave para tener no solo una buena, sino una excelente relación con los demás. Por el contrario, también hay palabras que salen de nuestra boca y acciones que realizamos, es decir, maneras en que tratamos a los demás, que ocasionan enemistad e incluso que tengamos un pésimo día. Quiero enfatizar en lo siguiente. Comencé preguntándote cómo te gustaría que los demás te trataran el día de hoy. La clave para tener buenas relaciones con los demás y tener un feliz día todos los días es la siguiente. Es una regla para poner en práctica todos los días de nuestras vidas. Se llama la regla de oro. La regla de oro dice lo siguiente. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Si nosotros tratáramos a los demás exactamente como queremos que ellos nos traten, nos evitaríamos tantos días malos, tendríamos las mejores relaciones. No hubiéramos tenido ese enfrentamiento con la persona de la gasolinería o del supermercado. Es que algunas veces somos tan rudos, tan agresivos y algunas veces hasta groseros que nos ocasionamos un terrible día. Pasamos diciendo que la juventud de ahora no es como la de antes, donde se respetaban a los adultos, donde se pedían las cosas por favor y se daban las gracias. Gritamos a los cuatro vientos y publicamos que nosotros venimos de otra generación, de otro tiempo. Déjame decirte, tú y yo vivimos y somos parte de esta generación donde nuestros hijos están creciendo. Nuestros hijos están siendo formados en nuestros hogares. Están viviendo y aprendiendo de nuestro ejemplo. Nuestras palabras hablan muy fuerte, pero nuestro ejemplo no los deja escuchar. Seamos modelos de una mejor sociedad. Seamos maestros de lo que serán nuestras futuras generaciones. Si este video de la palabra del día ha sido una bendición para tu vida, te pido que me regales un me gusta. Ayúdame por favor a compartirlo con tus amigos y familia en tus redes sociales. Que Dios te bendiga y también a tu familia. Que tengas un excelente fin de semana.